¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar lo que es el bordado en pelpa con la famosa aguja mágica. Yo la forré así para que no me pudiera lastimar y como era muy delgadita entonces la forré con fome. Entonces este es el dibujo y esta es la tela que vamos a trabajar, parecía esa tela de dacron algo así y lo que vamos a hacer ahora es con tape, con el tape fijar mi hoja y fijar mi tela para yo comenzar a dibujar en la tela y poder hacer mi bordado. Vamos a transferir nuestro dibujo sobre la tela. Esto es lo tradicional para hacer tu bordado. El dibujo lo bajé de Google o Google como le llamen y esto comienzo lo que es a dibujar en mi tela lo que va a ser mi muñequito afelfado, ¿ok? Estilo peluche. Entonces una vez que lo dibujemos todo esto va a quedar así. Ya así quedó el dibujo, lo transferimos acá y una curiosidad, dibujamos este lado y lo repintamos de este lado para que cuando introduzcamos la aguja miremos por ambos lados. El aro se puede poner así pero al momento de bordar se borra al revés, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero mostrar ahorita? Por ejemplo, si yo hago números, si yo hago un 6 aquí, al darle vuelta, me va a quedar, no sé, traspasa, bueno, me va a quedar al revés, ¿ok? Entonces lo que yo quiero hacer aquí, ejemplo, si yo hago algún número, no voy a dibujarlo por la parte de atrás, sino que lo voy a hacer al revés. Por ejemplo, esta parte sería la del frente, ¿verdad? Y esta sería la al revés. Entonces, si yo dibujo aquí un 6 de este lado, vamos a repintarlo para que lo vean. Entonces, este sería al lado derecho, ¿ok? Al lado derecho, pero al ponerle el aro, y se pone en este lado, la letra se va a ver al revés, letra al revés, número al revés, pero uno comenzaría a bordar por el lado al revés. Y el resultado se va a ir viendo de este lado con este tipo de aguja. Eso sería el procedimiento, que es el arito nuevo, porque solo tengo uno pequeño y no me alcanza para la tela. Así que, sería quitarle la tensión para poder prensar mi tela, ¿ok? Ok, ya metimos nuestro aro. Ya, estamos tensionando un poco, para que no nos quede flojito. Y comenzamos lo que es a apretarlo. Y tanto se puede apretar. Y él se quedaría de esta forma. Miren. Así, para proceder a hacer nuestro diseño, ¿ok? Vamos a enhebrar nuestra aguja mágica, con un alambrito que me dieron. Lo paso por aquí para tensionarlo. Bueno, este es con lana un poquito gruesa. Entonces, por el orificio que quedó allí, entonces yo meto acá. Miren. Y sale por acá, entonces, voy jalando. Y ya saqué mi hilo. Está sucio, ¿ve? Ok, entonces, si se fijan. Aquí lo saqué, ¿verdad? Por este lado, vamos a volver a introducir lo que es nuestra aguja por el frente, que es en la parte de ahí. Ok, entonces lo que hicimos ya introducimos por el orificio, ¿ve? Y solo dejamos unos centímetros. Y ya está lista para bordar. Los bordes se hacen al revés. Ok, vamos a bordar. Ok, entonces introducimos, ¿verdad? Y nuestro espacio que sobró, lo que hacemos es que lo tensionamos con nuestra mano, aquí abajo. Ok, calculamos que no quede mucho. Entonces, procedimos ahí mismo. Y volvemos a sacar. Dejamos que el hilo se sienta que está corriendo. Y que no se saque, miren. Miren aquí. Bueno, así llamamos lo que es este bordado con aguja mágica. Solo nos falta lo que es esas patitas. Le voy a mostrar cómo lo vamos haciendo. Eso es con lana normal, una lana de esas que usamos para tejer. Y vamos a recortarlo. Así que ya vamos a mostrar el procedimiento para hacer esta técnica de afelfado. Con aguja mágica, el procedimiento de bordar es así. Bien. De frente, el hilo hacia atrás, de frente, meto la aguja. En este caso, inserto hasta el fondo. Y después saco, no mucho, sino poco. Y vuelvo a introducir. Pero con mi otra mano, bueno, soy principiante, así que con mi otra mano lo que yo hago es que voy sujetando. Miren cómo va quedando. O sea, estoy haciendo lo que es el círculo. Entonces, aquí con mi otra mano yo voy sacando lo que es el tejido. Hay unos que lo hacen sa, meten y van sacando. Y la verdad que a mí todavía no tengo práctica en mi primer bordado. Entonces, a la medida que voy pinchando, yo voy jalando por abajo. Y voy sacando mi nudo, ¿ok? Así se le hace a todo alrededor. Esta lana es una lana completa, es lana normal. Es de, creo que de cuatro hebras. O sea, no, ni siquiera es de tres ni de dos. Así que ella es bien gruesa y por eso cuesta un poco manipularla por el grosor. Ya en este caso lo que hicimos ya es recortarla. Miren. Así lo que vamos a hacer es con este el mismo procedimiento. Todo por encima. Miren. Solo voy soltando los nudos. Miren. Y ya voy moldeando. Miren. Ok, entonces yo voy a buscar mi línea. Esta es mi línea abajo. Así se nota la de lápiz. Ok, entonces ahí es donde yo voy a recortar. Hasta el tope. Para darle molde. Igual acá. Para ir moldeando hasta el tope. Miren. Miren. Y en la parte de aquí. Igual yo voy a moldear. Para. Lograr tener una división. Miren. Solo tengo esta tijera. Ok. Esta me dificulta un poco más. Ok, listo. Ya aquí yo voy solo recortando. Y voy moldeando. Con mi tijera voy empujando. Miren. Voy acomodando mi lana. Para que vaya tomando forma. Y la altura que yo quiero que tenga. En círculo hacia adentro. O sea, corto de abajo hacia acá. Ok. Para que se mire esa vueltecita. Ok. No sé si se va notando un poco la vueltecita. Ven. Venga. Hasta que me vaya quedando como yo deseo. Que me quede. Ok. Entonces igual aquí. Siempre cortar un poco para obtener. Tu división. Miren que. Como va quedando. No sé si se va notando un poco ya la. La división. Ya no está como estaba. Lo que hacen es que con la tijera. Pinchan ahí para ver si. Si hay alguno que está metido. Escondido. Para separarlo. Y después solo irle emparejando. Y después lo cepillamos. Y recortamos. Entonces eso sería todo lo que es. El trabajo. De bordado. Miren. Bordado con aguja mágica. Yo no lo puse muy juntito. Porque mi lana es demasiado gruesa. Pero si la lana tuya es delgadita. Entre más delgadita. Mejor. Hay otra técnica. Que es aún más. Alfelfada. Más. Como de peluche. Cuando la lana es delgada. Entonces tú lo puedes pegar más. Pero en mi caso yo lo dejé así. Porque mi lana. Es de tres. Así que. Esto sería. En cómo. Hacer. La forma de. Bordar con aguja mágica. A mi manera. ¿Verdad? Porque soy principiante. Yo creo que a ustedes también. Les va a tocar así. Cuando ya tenga otro nivel. Y sepa más. Creo que. Va a ser un poquito más fácil. ¿Verdad? Eso sería todo. Listo. Vamos con lo que es. La combinación de colores. Con el mismo bordado. Siempre con. Con la aguja. Hacia el frente. Vamos haciéndole. Yo en este caso. Voy haciéndolo circular. Repito. En el caso de este. La aguja. Con la lana. Que estoy usando. Es bien gruesa. Así que yo voy jalando. Por la parte de abajo. El hilo que voy. Este. Sacando. Pueden ver. La parte de acá. Ejemplo. Meto mi aguja. Sale mi aguja. Y voy aquí. Yo misma. Jalando desde la aguja. ¿Por qué? Porque en este caso. La lana es gruesa. Si no fuese muy gruesa. Entonces lo que yo haría. Es solo meter. Y no necesito. Ni siquiera ir jalando. Sino solo haciéndole así. Y así. Y vieron. Y se va haciendo. Cuando. Si se fijan. El cosido. Miren. Pero. No lo quiero de esa forma. ¿Ok? Porque lo estoy haciendo. En un alto relieve. Más. Marcado. Y. La lana es más gruesa. Si yo lo hago. De la forma que se está. Se debería de hacer. Que empuja hacia arriba. Solo voy metiendo. Y sacando. Entonces. A mí se me. Saldría. Pero. No muy pronunciado. El hilo. Así que. En este caso. Yo lo voy jalando. ¿Ok? Y aquí yo terminé. Lo que son los colores. Lo que yo hago. Que a veces me traslado. Cuando es el mismo color. De un lugar a otro. Por si acaso. Me quedo algún espacio. Sin. Bordar. ¿Ok? Y que no se vea el color. Mucho de la tela. Entonces. En este caso. Ya terminé. Ya terminé. Lo que hago. Es que corto mi hilo. Pero. No lo saco de la aguja. ¿Ok? Entonces. Vieron. Y aquí. El mismo procedimiento. Comienzo a acomodarlo. Y a ir cortando. Y acomodando. La parte. Que. Tiene de otro tono. De color. Y solo ir cortando. Y acomodando. ¿Ok? Hasta irle dando la forma. Que nosotros deseamos. Como el dibujo que tiene ahí. ¿Vieron? Búsquense una tijera. Que tenga mucho filo. Solo voy quitando. Y ya. Después. Lo que yo procedo. Es acomodar. Y a cepillar. ¿Ok? Entonces. En este caso. Tenemos que ir separando. Los colores. Y haciendo nuestra pequeña. División. En la parte de aquí. Voy a poner un punto aquí. Y otro punto acá. Con negro. Que ya. Puse mi hilo negro. Entonces lo que vamos a hacer es. Según mi dibujo. Bueno. Aquí ya no se nota. Sería. Desde el punto de aquí. ¿Vale? Entonces. Ahí. De este punto. Lo voy a sacar. Aquí. Entonces lo voy a hacer al revés. Miren. De este punto. De aquí uno. Lo saco. Subo hacia arriba. Sosteniendo de acá abajo. Miren. Saco mi hilo. Lo metí ya. Al otro extremo. Y ahora procedo a meter hasta acá. Ahí. Y lo que hago es que simplemente. Jalo. O cortar. Y ya tengo lo que es. Mi división. Miren. Aquí primera. Mi primera división de los deditos. Ahí. Miren. Ok. Entonces. Aquí ajustamos. Tenemos acá. Nuestra segunda. División. ¿Por qué no lo remarco un más? Solo le estoy mostrando. Cómo lo voy a hacer. ¿Por qué no se lo remarco un más? Porque yo necesito. Terminar esto. Y cepillarlo. Y después. Hacer. Esta definición. Solo para que ya le quede la idea. De cómo hacer esas líneas. Para que se note. Un alto relieve. Y va quedando lo que es este osito. De felfa. Miren. Con pura lana. Pura lana. Y ya lo cepillamos. Entonces uno lo cepilla con un cepillo viejo. Sacarle la peluza extremo. Miren. El relieve. Ustedes deciden cómo hacerlo. Si quieren que. Esta parte sea más salida. Entonces esta la dejan hacia arriba. Y esta más chica. En mi caso. Yo dejé esto. Este más metido. Esto también. Esto no mucho. Y esto sí. Un poco más. Salidito. No sé si se nota el alto relieve. Igual en la parte de aquí. Esta parte está más. Metida. Repito. Buena tijera. Por favor. Eso es lo que a veces. Me ha afectado mucho el trabajar. Que no tiene muy. Y eso que es nueva. Nueva la tijera. Y miren que. Está arrojada para cortar. Ok. Entonces les decía. Que ustedes vayan peinando. Vayan acomodando. Y ustedes van a ir viendo. Qué tanto va a ser. Su. Su alto relieve. Entonces. Aquí me falta modificar un poco. Aquí también. Disculpen mis uñas. Pura pelusa. Así que. Faltamos cortar aquí. Aquí. Lo que les decía. Con la lana. Ya se la hicimos. Y esto. Bueno. Creo que hasta aquí. Quedaría. El pedazo de tela. Lo que yo voy a hacer. Es coserlo acá. Con máquina. En los lados. Hacer un marco. Y en la parte de aquí. Le voy a hacer. Como una pestañita. Para meter un tubo. Y ponerlo. Colgado. Por el momento. ¿Verdad? Si tú puedes conseguir. Un marco de madera. Y se lo puedes poner. Para clavarlo. Y ponerlo. Es opcional. Si tú quieres. Recortarlo. Puedes recortar. Este diseño. Y pegarlo en una camba. También lo puedes hacer. Ya eso es opcional. Pero en mi caso. Lo que voy a hacer. Es que le voy a poner. Costura. En los bordes. Y lo voy a colgar. Por acá. Bueno. En la parte de acá. Si ustedes quieren. Miren. Como me quedo aquí. El reverso. O al revés. Va a quedar de esta forma. Rellenado. Se mira el mismo diseño. Se puede apreciar bien. Y. Bueno. Y este que es alto. Relievo. Pueden ver. Solo voy a lavarlo. Y a enmarcarlo. Y ya está listo. Así que. Lo que voy a hacer. Es mejor ya. Para no hacer muy largo el video. Es hacer. Presentárselo ya terminado. Y más adelante. Voy a seguir subiendo videos. Más cortos. De cómo bordar con aguja mágica. Vamos a seguir el procedimiento. Para aquellos que. Que yo sé que no. No expliqué tanto a las puntadas. Voy a buscar otro tipo de lana. Un poquito más delgada. Para que sea más fácil. Pinchar. Así que espero. Les sea de gran bendición. Como lo ha sido. Para mí. Y. Bueno. Lo último. Antes. El motivo. Y el por qué. Escogí este osito. ¿Verdad? Mi esposo y yo. Estamos de aniversario. De matrimonio. Vamos a cumplir. Seis años de casado. Por eso es el seis. Así que este es mi regalo para él. Y precisamente. Mañana el 23. Sí. Mañana el 23 de septiembre. Así que. Vamos a estar de aniversario. Este va a ser mi regalo. Para él. Él me consiguió los materiales. Más sin saber que yo iba a hacer. Esta. Manualidad. Esto puede servir para ponerlos. Ya sea en funda. En cojines. En almohada. En suéteres. Camisas. Bolsos. Como. Para lo que ustedes quieran. Ponérselo. Y. En decoración. Así que. Eso sería todo. Y vamos a mostrarles. Ahora. Cómo terminó. Terminó. Lo que es. Este decoración. De osito. Afelfado. Con aguja mágica. Pueden ver. Así terminó. Ya lo lavé. Ya lo cepillé. Vamos a esperar que seque. Para que se mire más. Más. Este. Peludito. Más. Más suelto. Esto. Más esperar que seque. Pero. Él terminó de esta forma. Y espero les guste. LOS MÁS. Gracias por ver el video